La novela entre el compatriota Jorge Molinier y su novio, el jefe de corte de Showmas, Hugo Águila, sigue dándole hablar. ¿Esta relación viene de cuánto hace? Once meses. Once meses. ¿Se acuerda del día? Porque siempre en las parejas, como se acuerda del día, está la hoja. El catorce. ¿El catorce? ¿El catorce? Cada catorce es nuestro aniversario. Bien, 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 cada catorce es nuestro aniversario. ¿Y más o menos tiene un horario que dijeron ahí, nos dimos el primer beso? No, cuando venimos del cine peleamos. Espera, espera, fueron al cine a las cuatro de la mañana. ¿Qué es el cine? Harry Potter. ¡Ah, de hecho! Es mágica, es mágica esta, esta pareja es mágica. La prensa argentina afirma que Medellín ya está viviendo en el Departamento de Álvaro. Democra aprendió que piensa en vivir el país muy pronto para que el novio se cojita con nunca a su familia. Con nuestro gesto de coach. Con el señor Hugo África. ¿Convive? ¿Está conviviendo? Porque queremos mucho un gran tipo. Y de verdad, Jorge, lo queremos mucho también. ¡Arruido! Y entonces, como se ha formado una pareja aquí, los felicitos del serio, mirá los corazones de las chicas. ¿Están conviviendo? No importa si conviviendo o no. Hace once meses he conocido. ¡Un abrazo, Marcelo! Ahí está, ahí está, ahí está la foto, perfecto, muy bien. ¡Pito! Ahora sí, que es el momento de como... ¡Un abrazo, Marcelo! Un abrazo, por favor, con su novio, por favor. El señor Jorge Bolinier. ¡Pito, pito, 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 pito! ¡Pito, pito, pito, pito! ¡Ay, un abrazo, un gran abrazo! ¡Me siento la madrita! ¡Un abrazo, un abrazo, un abrazo! ¡Ahí está, venga! ¡Hasta, venga! ¿Qué vio usted en Jorge Molinías, el ex-mujerido de Paramount? Hacía mucho tiempo que yo no estaba tan bien con alguien, hace 11 meses que descubrí un ser humano increíble, buena gente, compañero, amor, amor pleno, amor sin maldad, amor puro. Y me hace muy feliz, y somos muy felices.